Richard Araya de Hablemos de Política y Algo Más. Buenas tardes, señor Presidente, y a todos los presentes. En este caso, señor Presidente, una pregunta, recordando la geopolítica nacional histórica de los expresidentes, recordamos a León Cortés, y vemos que él fue uno de los expresidentes que más obra había construido, yo se lo había dicho en una conferencia aquí, ¿verdad?, presente. Y quería preguntarle, señor Presidente, dentro de su metodología, a través de los ministros, tanto Educación, podemos mencionar al Ministerio, el MOP, ¿verdad?, podríamos mencionar a la Caja del Seguro y ver cuál es su metodología, señor Presidente, dentro de la cantidad de obras hechas en el país, o sea, es decir, la cantidad de obras que sí está haciendo. La metodología es muy sencilla, es mucho gusto saludarlo, Richard, tenía tiempo de no verlo. La metodología es muy sencilla, es una gota de inspiración y 99 gotas de transpiración. Esto es trabajo cotidiano, seguimiento, cosas como lo que acabamos de ver. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer eso en lugar de gastar 42 millones la pista del aeropuerto de Liberia? Daniel Oduber, bueno, vamos a empezar. Ah, no, nos podemos economizar 10, 15, 20 millones. Vamos a explorarlo. Tráigase un experto internacional. Fíjense, en el caso del Hospital de Cartago habrá noticias prontas, porque un gobierno comete dos tipos de errores. Hacer lo incorrecto y dejar de hacerlo correcto. Yo al hacerlo incorrecto le llamo error tipo 1. El Hospital de Cartago es un claro ejemplo de error tipo 1. Dejar de hacerlo correcto es error tipo 2. Y vea qué fácil que es. Hablemos de la gente que vive en el este de San José. La rotonda de Hacienda Vieja y el túnel de la galera. Rapidito, costó, mejora la vida. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, estamos cometiendo error tipo 2. Y aquí la mayoría de nuestra historia política, los gobiernos, hacían cosas que no debieron haber hecho o las hicieron mal y dejaron de hacer las cosas que debieron haber hecho. Cómo poner escámenes. Entonces, don Richard, no hay receta secreta. Es trabajar duro, trabajar únicamente con el pueblo en el corazón. Muchas gracias. ¿No hay una pregunta? Sí, claro, Arnold. A pesar de que le atravesan el caballo, señor presidente, Eso no es re-pregunta. Continuamos con Karen Jiménez de Central Noticias. Que dice que cómo lo logro a pesar de que me atravesan el caballo. Sí, don Arnold. El que quiere busca la forma... Don Richard. El que quiere busca la forma. El que no quiere busca las excusas. Nosotros pasamos. Y sí, hoy yo estoy un poquito... ¿Qué le dijera? A veces preocupado. Porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo resolviendo obstáculos que no deben estar ahí. De diputados, de mandos medios, de burócratas, de la contraloría, etc. ¿Es nuestro trabajo? Sí. ¿Nos pagan por eso? ¿Por hacer las cosas? Sí. ¿Podría el pueblo de Costa Rica, por los mismos salarios que nos pagan, tener muchísimo mejores resultados? Por supuesto. Esa es la parte que duele. Gracias.